Al cronograma de inspecciones y actividades del Servicio Departamental de Calidad Ambiental, nos hemos constituido en el municipio de Puerto Quijarro, en el puerto fluvial Jennifer, para realizar una inspección de oficio a las diferentes actividades que se realizan en esta plataforma portuaria. Luego de la inspección, nos hemos reunido con el representante legal y trabajadores del puerto. Una vez finalizada la inspección, procedimos al llenado del acta en presencia del representante legal y del personal que acompañó a la inspección, y las conclusiones y recomendaciones se darán a conocer mediante oficio al representante legal.